Nosotros continuamos en R de Rudo porque tenemos ya una llamada muy especial, no sé dónde estaré echándole aire en este momento, escuchamos mi querido Octagon, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes de allá, mis queridos? R de Rudo, todos acá, muy bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Cómo lo están pasando con la pandemia? Pues todavía, todavía, mi querido Octagon, la verdad, yo ya quiero salir, por eso hago el programa, porque la verdad ya no aguanto a mis hijos todo el día en la casa, por eso hago el programa, pero te mando un gran abrazo, ¿dónde andas? Aquí estamos regresando del gym, fuimos un ratito a darle ahí, un ratito, y aquí ya estamos listos para poder platicar con su gente ahí. Listísimo, pues justo como lo platicas, mi querido Octagon, y agradecerte estos minutos con el enlace, hace un par de semanas, aquí en R de Rudo, nos marcó un aficionado, el señor Ricardo, a quien, por cierto, ya lo tenemos ahí, mi querido Ricardo, ¿cómo estás nuevamente? Te mando un saludo. ¿Cómo estás, mi querido R de Rudo? ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué andas haciendo? ¿Ya almorzaste, papi? Porque ya es muy tarde, ¿eh? No, sí, ya, bendito sea el señor, ya cayó, hermanito, bendito sea Dios, ya tenemos el estómago contento. Fantástico, fantástico, que así sea siempre. Oye, mi querido Richard, te lo prometimos, y aquí está, lo prometido es deuda, le pasamos tu mensaje a Octagon, y en este momento lo tienes aquí, mi querido Octagon, te presento a Richard, un gran aficionado tuyo. Mi querido, mi querido y hermano, compañero de trabajo, me vas a conocer cuando te diga por mi apodo, porque si te decía por mi nombre en Pemex nadie casi me conocía, el toro, ahí con Guillermo Arzate Zedillo, Secretaría de Trabajo, planta baja, primer piso y planta baja. ¿Cómo estás? Bien, brother, ¿y tú cómo estás? Aquí platicando contigo porque supe que te habías comunicado ahí con mi brother de R de Rullo. La última vez que estuvimos juntos, te voy a decir cuándo fue, fue a beneficio del Día del Niño en El Salvador, Benavides, creo que ya corrieron veinte años y te llevamos a un niño que, este, con problemas mentales, una compañera de nosotros, y ahí estuviste con él, y ya sabes de quién te hablo, de la compañera Ororita de Pemex, que estaba con nosotros, ¿te acuerdas? Sí. Ese, ese, ese festejo ahí estuvimos juntos todavía, Octagon. ¿Y tú estabas en la planta baja? Sí, 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 hermanito. Sí, ahí con la palomilla. Te voy a dar, ¿no? ¿No estaba en el tercer piso? Ajá. ¿De los edificios gubernamentales? Sí, exactamente, te voy a dar nombres de la palomilla. Oye, Octa, oye, Octa, no, no te quedan contactos ahí en Pemex, como que para, te puedo llevar mi currículum de una vez, ¿no? Por favor. Yo quisiera para mí, R de Rudo. ¿Eh? Pues sí, fue una buena época. Y estuve diez años ahí, en Pemex, mucha gente como Carlos Primeroa, el señor Treviño, este, pues había gente como el señor Jesús García García, Laura Ramírez, Silvia, Silvia Ramírez también, había mucha gente que estaban ahí con nosotros, que ha trabajado con un castellano, es un buen amigo también. Toda esa flotilla, la flota, y ahorita que me dices de Aptal del Toro, sí, ya me acordé de eso. Sí, este, una vez pasé ahí por Clavería, y, y este, y te saludé, y ahí estuve contigo. Y a mí no me ha saludado, Richard, qué gacho, pues, que dormimos juntos, o qué onda. Oye, Octa, eh, muy importante, y obviamente agradecerte tu disposición, porque verdaderamente, ¿no? Yo creo que lo interesante y lo importante es, no importa el nombre que tengas, los años que tengas arriba o abajo del ring, pero el poder atender a tus aficionados es lo que verdaderamente hace y le da valía a un luchador. No, al contrario, gracias por conectarme con mucha gente. Oye, perdón, oye, octavos. Y con la gente que se, que de una forma u otra, que toman el tiempo para poder marcar ahí a la radio, pues yo creo que es una, una, es un medio que nunca va a acabar, que siempre está a la vanguardia y que siempre está para la gente, que de una forma u otra, está escuchando la radio. Octagón. Octagón. Sí, sí, Ricardo. Este, pues fíjate que yo, desgraciadamente, después de saber que te vi, este, tuve un accidente ahí en Pemex, accidente de trabajo, y desgraciadamente quedé invidente por negligencia médica, y pues ya, ya partió el secretario general de Nacional, el compañero Carlos Romero de Champs, y nunca me hizo justicia, hermano, y este, y desgraciadamente, cuando me presenté conciliación y arbitraje, la bondadosa licenciada compañera de Petróleos Mexicanos, me daba un cheque, le dije que no era lo adecuado, y me dijo que para darme todo el dinero, los 50%, tenía que cortarme los miembros de los ojos. No, 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 terrible. Oye, mi Rich, lamentablemente, el tiempo nos está, nos está atorando ya muchísimo, queremos darte, obviamente, esta sorpresa aquí en el programa, y, pues, continuar, obviamente, que puedas seguirte comunicando con nosotros, agradecerte también muchísimo a ti, Octagón, y antes de irnos, y bueno, pues ya que Ricardo está hablando de lanas y de dineros, te tengo que hacer esta pregunta, mi querido Octagón, ¿qué onda con los 15 melones para apostar la máscara? No, no sé, ahorita voy a ver si se alcanza a hacer la vaquita aquí junto con Mike y con toda la gente del 760, pues para que de una vez, ¿cómo está ese tema? Brevemente. Pues tú sabes que cada quien le pone el precio según la trayectoria y según lo que, pues lo que hemos pasado, yo voy a cumplir con entre 40 años comunicador profesional y todo lo que he vivido, todo lo que he logrado, pues es gracias al público que siempre me ha apoyado, yo tomo ese precio porque yo la valoro en ese precio, hay compañeros como Canet, como Rayo de Carrijo, como otras leyendas de la lucha libre, que también están por el mismo, andan por el mismo precio para exponer una lucha de máscara contra máscara, eso es lo que vale mi máscara. Eso, muy bien, me late, octagón, y qué bueno, obviamente, darle el valor a lo que uno hace. Te mando un gran abrazo también a ti, mi querido Ricardo, muchísimas gracias, un mensaje final que quieran mandarle a toda la banda que los escucha en este momento en R. Lerudo. Nada más agregar algo, este, si le puedes dar mi teléfono, octagón, y este, para que veas los diseños que hago ahora que soy invidente relacionado con escudos deportivos, con nombre y apellido y reloj, ojalá y este, pueda hacerme el favor de que me contacte, y ver si es posible que me mandara una fotografía y una máscara, y me hiciera el favor. Lo regresamos con todo gusto, octagón, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos a todos, y a Ricardo, dame un abrazo a todos. Ahí está, ahí está, nosotros nos despedimos, nos tenemos que retirar, recuerden todos los sábados a partir de las doce del día, R. Lerudo, Radio Magno Gera, en la producción, yo soy Crudemon, el enmascarado de rata, recordándote una vez más que, la vida sin música y sin lucha libre, sería un error, nos escuchamos, en la próxima caída. A la una, a la una, vámonos.